criaturitas del espacio no tenía previsto empezar a abrir este decoblock pero lo he empezado porque estelo me ha dicho una frase que yo la tenía que recoger os acordáis que tenía hojas marroncitas vale pues yo me he puesto a regar os acordáis que cada mañana no día sí día no riego las de aquí dentro ya os lo expliqué en el anterior blog pues yo estaba regando y él viene con todo un manojo de las hojas marrones en la mano y le digo está ahí se ríe le digo las has quitado porque yo no las había quitado y me dice sí y le digo y no me lo preguntas rollo yo que sé en mi planta pregúntamelo las quito tal no preguntar un comentario pues no dice no dice lo dijo una seguidora ya aquí se ha parado el mundo y digo lo dice una seguidora o sea fijaos el nivel que tenéis en esta casa lo dice una seguidora y a mí ya no se me pregunta me ha parecido para escribir no hace falta preguntar lo ha dicho una seguidora a la ahí lo dejo han llegado cosas cosas para el rincón de café y para el rincón de limpieza va súper lento el rincón de limpieza y es que estoy atascada con cosas del ikea yo creo que ya os lo he explicado no me quiero repetir pero tengo un pedido de antes de la del estado de alarma hecho en ikea cerraron y está ahí como vale hasta luego entonces y era cosas de bueno fue el cumple de estelo y estelo llevaba meses pero meses queriendo este molinillo de zarajón entonces ahora se lo hice para el cumple y aproveché que pagué gastos de envío y todo pues en coger esta la de la de zara en el vídeo de limpieza yo creo que ya os dije que me quería quedar la de zara que la de ikea me parecía un poco así que estos estos cordoncitos no sé son verdes en ikea y bueno no me termina de convencer que esta me parecía más chula lo que pasa es que no cogí el metro y es verdad que me parece un pelín pequeñita pero vamos a colgarla y a ver cómo queda bueno antes de enseñaros esto que vamos a empezar a abrir os tengo que explicar que estoy bueno mirad ahí hay un huevo roto y he sido yo vale pero es que esto no es todo lo de hoy resulta que por la mañana bueno yo cuando abro los ojos sé que hay gente que me dirá estela muy mal hecho que recomiendan que no se haga así pero yo os confieso yo cuando abro los ojos me miro el móvil y ya miro el mail a ver qué hay vale porque bueno a veces en el mail hay cosas a resolver y ya veo el día un poco a veces como irá y porque es así bueno por eso tengo el móvil en la mano este lo se despierta y nada y lo dejo ahí como ahí en medio y empiezo a oír el tono de llamada bueno total he llamado a un número he colgado enseguida por suerte no me han devuelto la llamada porque no sé quién era después en el coche que hemos bajado a la compra y tal yo hacía un mes y medio o así no lo mejor un mes y medio no un mes perfectamente que yo no salía de casa y nada ha sido como toda una experiencia bueno ahí mira yo esto no lo quitaré o si o lo cuelgo de aquí pues yo creo que no yo creo que rompo la etiqueta como es cartón bueno total que hemos sido hemos puesto gasolina y este lo baja pone la gasolina y yo en el coche no sé qué hago no sé qué he hecho he hecho un face time a otro a un móvil que no sé quién es por suerte nadie me devuelve las llamadas porque no sabría que decir en fin y queda super bonito así mirad y esto lleva siendo un rincón de limpieza los que pasabais pena cuando había tablas de cortar o no paséis pena hombre está controlado esto os lo enseñe si esto en el último y esto que fue una idea de una de vosotras maravillosas mis chicas que siempre me dais ideas ahí si pones unos jaboncitos total de estos de marsella y lo tengo aquí y queda super mono bueno pues esto pero falta cosita que falta que faltaba vamos a repasarlo aquí falta el sacudidor de alfombras tan bonito este sí que puede ser el de ikea el de ikea ya me iba bien y a lo mejor ya está no si a lo mejor o no ya veremos ya veremos tendréis que ver el vídeo y ahora vamos a poner el molinillo en el rincón de café para cómo lo hacemos esto bueno algunos habréis visto que la store he traído tamizadores que me parecen buenísimos yo aquí tengo el negro solo pero me voy a quedar el blanco también porque hay hay bastantes unidades y aquí tengo cacao y allí pondré azúcar glass o una chica me dijo no canela y me pareció buena idea así que a lo mejor lo hacemos pues nada esto aquí no es esto así lo que sé qué bonito es que va para que ni pintado puesto aquí pues eso chicas y chicos vamos a comer estelo con que nos deleitas hoy pasta con verduras un pasta con verduras le pones caldo muy bien no vale dejo de grabar tengo un problema bueno yo continúo con la mía he comido estoy aquí preparando pedidos los que habéis hecho pedidos en este ramacastor sabréis que siempre recibís un tarjetón así y bueno siempre os saludo os doy las gracias sobre todo y bueno os escribo un poquito no bueno estaba preparando un pedido almudena hola almudena supongo que ya lo habrás recibido cuando si ves esto claro a lo mejor no lo ve y mirad mirad que he puesto yo es que de verdad estoy muy cansada tengo que decir me siento súper cansada pero bueno tengo que preparar los pedidos sí o sí mirad cómo lo he puesto yo no lo he podido yo sea yo no he podido seguir con este tarjetón me he dado cuenta por suerte podría ser más grave y haberlo mandado así pero lo he roto le he puesto hola almudena entre entre signos de interrogación si no y claro y bueno he vuelto a empezar me concentrado he necesitado una concentración bueno qué fatal si eso os digo algo no sé si hago alguna más no prometo nada que estás haciendo estoy oyendo ruidos desde cuando hace que tienes este café lo compramos en nueva york pobrecito ya estaba esperando aquí qué guay es de un súper tan chup a los de instagram os acordaréis a lo mejor un día empecé a hacer stories toda nerviosa que estaba sola en un súper él se había ido al hotel a buscar no sé qué bueno es verdad y fue donde compré esto a ver si os acordáis esto me enamoré de esto y nada me es que era un súper así pijo vale no era un súper de estos normales era se ve pijo y tenía toda una zona de cafés guays y compramos este bueno él eligió este no uno o te llevaste dos este solo vale y le faltaba el monilillo claro compramos a los amis también y ha molido ya te lo has tomado ya está terminado mira hay que recuerdos tan bonitos tan caster county este molido vale y este estaba así ok ok ya me acuerdo vale y ahora pues empieza a moler qué bonito no lo de moler café yo nunca había tenido molinillo tú visto no visto uy es que tenemos una broma estos días conocéis a la mujer de víctima si no lo podemos poner aquí él no holín sólo porque hemos visto mira os cuento os acordáis de la señora de boom y hasta aquí la guerra los de instagram en serio si no estáis en instagram y no me seguís os perdéis la mitad de todo yo me dio muy fuerte con el boom pero es que ahora estoy con la víctima hay una señora chilena que le hicieron una una entrevista ponía verde a otra señora vale que se ve que se portó mal con ella parece ser o entre comillas porque dios sabe nada y un dj hizo un remix que para mí es casi arte o sea me chifla porque hemos visto la entrevista sin el mix y bueno es una señora que en vez de víctima dice víctima ok no pasa nada y luego el dj y coge cosas de aquí y de allá y hace un remix que para mí es brutal lo he escuchado no sé las veces y todo el rato estamos y todo el rato y no paramos de reír porque nos hace mucha gracia porque estoy contando todo esto así pues nada que nunca habíamos tenido uno y estamos aquí como tontos a ver pero podemos ver como muele se dice muele de muela no lo quería hacer para que estuvieras no lo quería hacer es telada otra telada es polvo que guay y claro y el café recién molido dice que dicen que sabe mejor no claro vale bueno pues nos hacemos uno venga va chicos qué bien que va a terminar este blog totalmente inesperado estoy aquí en una casa en menorca no diré la localización por si acaso bueno os explico así muy resumido resulta que bueno sabéis que nosotros de vez en cuando hacemos vídeos para la inmobiliaria fincas venalis vale es una de las inmobiliarias más importantes de menorca y nos bueno hace ya unos meses hace tiempo ya contactaron a través de un conocido jose y yo como presentador hacemos vídeos a veces vale esto ya lo sabéis algunos la cosa es hoy tenía que venir estelo a volar el dron por esta casa pero sólo era eso volar el dron así que se viera desde fuera y nada ni ni house tour por dentro ni yo de presentadora nada lo que pasa es que yo le suelo acompañar a las a las cositas él siempre me acompaña a las mías yo siempre la acompaño a las suyas vale siempre somos como un pack por decirlo de alguna manera y nada y él venía aquí con el dron nos reuníamos con lorenzo que es el propietario de la inmobiliaria y nada hacíamos las tomas de dron y nos íbamos y así por cosas de la vida me dice lorenzo que es un sol de hombre y siempre piensa en mí no sé por qué pero mira tengo esa suerte dice estela quieres hacer mientras esté lo hace las tomas de dron y yo unas fotos no sé qué quieres enseñar la casa y casualmente pero aquello de casualidad pura he cogido el setup este que os enseñé en un blog anterior con el micro y tal no y digo ostras me dejas y me dice claro y así aquí estoy esto es el resumen de lo que voy a hacer ahora y el por qué porque ya os digo era totalmente inesperado voy prácticamente así sin maquillar un poco de estar por casa pero bueno no me vais a ver más a mí vamos a ver la casa esa casa muy chula y está en una zona como lo explico sabéis que yo a veces os digo me gusta me gustaría sabes cuando yo os digo creo que no voy a estar en esta casa en la casa que tengo ahora siempre es que yo tengo una idea de irme a una casa más solitaria sin vecinos lo he dicho por instagram algunas veces entonces esto justamente esta casa cuando la he visto está en la zona que yo siempre tengo en mente cuando pensé cuando pienso en una casa así despejada que esté cerca de mahón que es donde yo tengo bueno todas mis cosas no es un sitio que me gusta mucho y justamente es la casa está aquí no es el precio a ver yo ya la he visto por dentro no por dentro tiene muchas cosas que rematar ahora lo vemos pero es guay tiene o tiene muchas cosas muy guays vamos a verla vamos a verla bueno chicos ya que tenemos la oportunidad vamos a hacerlo bien si hemos dejado el coche aquí y vamos a empezar pues por el principio por aquí bueno primero haces todo un caminito vale de a los puedo enseñar mucho pero bueno un caminito así de árboles no muy largo ni muy corto hay es que bueno hay cosas que me gustan mucho bueno que cuadran en lo que yo tengo en la cabeza vale te encuentras una barrera de estas típicas menorquinas y entras aquí que yo me imagino que el coche lo debes dejar como en este parking de aquí me imagino no creo que los coches se dejen en esta parte porque no dejas pasar no entonces yo creo que esto debe ser la zona en que se dejan los coches y aquí tienes la entrada de la casa aquí tenemos a estelo vamos a tapar con el dedo y esto es la casa antes de irme para allá ya que está él aquí nos iremos por aquí que es la zona de la piscina tengo que decir también que bueno aparte de todo esto que vamos a ver la casa tiene por ahí como dos bolleras no sé si están reformadas no lo he preguntado bueno todo esto de aquí es romero está un poco descontrolado pero bueno esto un jardinero la arregla fácil y tiene la zona de la piscina aquí que me encanta de aquí bueno la piscina no sería mi piscina ideal porque ya sabéis que mi piscina ideal es algo como más un poco más salvaje un poco más así de de cemento no pero tengo que decir que todo el paisaje de al lado sí que lo es que es verde entonces bueno me confirmaría lo daríamos por lo daríamos por bueno me gusta también esto el suelo vale hace aquí un caminito y te encuentras con esta zona que tengo que decir que creo que por aquí dentro está guardado todo lo de jardín tienes uno tienen unos hamacas y tal que ahora pues tienen guardadas porque no bueno porque porque es invierno y pero tampoco son las hamacas típicas esa hamaca típica típica no tienen ningún encanto o sea que tampoco nos perdemos gran cosa os adelanto que la decoración de la casa no es la mejor del mundo ya lo veréis es muy muy mejorable pero con eso no tendríamos problema bueno aquí muy rústico todo paredes así súper irregulares vale como típicas casas de payés de antes me gusta mucho me recuerda a lo que quiero en mi casa no poner así un porchecito aquí han hecho así en tema techo caña que hay plástico bueno lo tiene muy guay estas cuadrecitas no sé para qué la deben utilizar a poner lucecitas a lo mejor no sé bueno vamos a seguir no se puede dar la vuelta entera a la casa porque ya lo he intentado y bueno allí frena no pero ahora lo veréis en esta parte pues hay parte de barbacoa allí es la cocina si estoy aquí es la cocina cosa que es práctica porque pones aquí mesa y cocina y barbacoa pues están juntos mejor aquí este árbol lo hemos tocado y parece no sé un limonero o un aranjo o algo bueno las vistas de la casa son así es una casa de estas antiguas súper bonito veis está este sistema para el agua que que baje súper bonito con teja blanca y aquí pues esta zona no está muy descuidada lo que pasa es que bueno si le faltaría un toquecito más árboles que no sé qué son yo en tema árboles me pierdo veis y aquí hay la casa esta que no sé qué hay pero que no se puede dar la vuelta bueno volvemos por donde hemos venido ay dios tengo miedo porque estoy grabando aquí yo sola y luego estelo me riñe y me dice estela te has movido un montón y voy así como andando como si estuviera escaldada en fin vale desde aquí mirad es muy bonito aquí afuera me parece súper bonito no es enorme pero es que tampoco querría algo enorme es estas cosas me encantan un día estelo encontró y eran vías de tren en un sitio el dron ya va no sé si lo veréis veis ahí hay otro trozo de maderita bueno esta zona es muy bonita y nos vamos nos vamos adentro el dron vale pues entramos por aquí y os diré que lo que más me gusta de la casa son todas las paredes de mares que nos encontramos por en cada estancia hay una pared de mares súper chulo bueno aquí tienen lo que es la zona de comedor también destacar lo que es el techo tienen todas las vidas visto otra debilidad ya os digo los muebles pues son para cambiar pero esta vitrina no es para cambiar ya sabéis lo que le haríamos a esta vitrina verdad pintarla y quedaría divina y aquí bueno con un poquito de zona de estar aquí sales a la parte de la barbacoa no así ahí tenemos la zona esa tapadita vale tenemos un poco de zona de estar porque yo supongo bueno no sé es que la salita es como pequeña no podemos abrir esta puerta ves es como un espacio demasiado cerrado ahí no sé si lo hago muy rápido perdona yo haría hostia pero esta pared tan gorda esto debe ser de carga lo ideal sería tirar esto verdad y hacer como sí porque esto queda muy pequeño como sala de estar o sea tienes un casoplón y tienes esta salita de estar como que no termina de pegar verdad bueno pero veis este muro madre mía pero bueno todo se soluciona no con vivas y tal y vale nos vamos a también me parece un poco laberíntica tengo que decir nos vamos a esta parte claro y es comedor y dices venimos de un comedor tenemos otro comedor yo esto de tener dos zonas para comer lo encuentro un poco a mí a mí personalmente no me hace falta tema lavadora y me dirás estela pero si tú comes en el invernadero y tienes un comedor ya pero me pongo la mesa ahí por él porque es un espacio que invita a comer no sé yo por un sitio cerrado no tengo comedor cerrado comedor cerrado no sé si me explico la cocina bueno también le faltaría le faltaría un que me encanta el techo están pintaditas de blanco las las vigas y tiene aquí sí aquí sí que te da a la barbacoa la zona de la barbacoa si abro lo digo bien verdad correcto aquí tenemos esta zona me gusta mucho esta zona que sí que pondría una mesita no plantitas vale esta vitrina igual igual veis la araña otra vitrina a pintar nos quedaría precioso y tras un poco pero otro murote de enorme de estos esto no esto es el armario este yo esto no sé si lo tiraría también qué queréis que os diga sólo esto para el trozo de la lavadora no lo tiraríais si lo tiraríamos y tendríamos aquí igual os imagináis todo grande vale ya tenemos dos paredes tiradas qué más aquí hay otro cuartito que yo que sé aquí tienen esto pero para las cosas de la limpieza ideal bueno y hay una habitación hay un dormitorio en la planta de abajo estamos en la planta de abajo todas las habitaciones tienen como su zona de armario tienen piensan mucho en en el almacenaje en esta casa bueno se pensó mucho tenemos un dormitorio todas las ventanitas si os fijáis son ventanitas pequeñas desde fuera ya se aprecia y bueno y aquí dentro pues te las vas encontrando la calefacción y si nos vamos un poquito hacia atrás el mueble hay el mueble el baño lo tenemos como un poquito bueno un poquito separado un poco separado del dormitorio en los otros casos está integrado totalmente ducha ventanita y nada y el lavabo vale y ahora nos iremos arriba donde hay cuatro dormitorios y la casa ya estaría sería esta zona de aquí y los cuatro dormitorios de arriba vamos allá bueno nos encontramos con este rellano pequeñito lo que os decía pared de mares ya os digo en allá donde vayas tienes una pared de mares aquí a la izquierda pues nos encontramos con el dormitorio principal diría es el más grande y aquí tenemos la pared de mares calefacción techo súper alto en este caso en el dormitorio abajo no el techo no es muy alto pero aquí sí pintado de blanco las dos ventanitas que aquí dan a lo que es el el frontal de la casa más pared de mares es súper bonita esta pareja me encanta pero claro os tenéis que imaginar las puertas pintaditas y todo esto bueno otra eco aquí me hace gracia esto que tienen para qué debe servir bueno aquí han puesto esto pero aquí no sé qué debe haber pero bueno está así hace gracia no hace como bueno lo hace diferente no tiene como las formas de siempre y lo que os decía siempre es como que destinan una parte a un gran gran zona de armario no porque a lo mejor en un piso convencional esto ya lo encuentras aquí al lado de la cama no aquí y aquí no hacen como el dormitorio y la zonita de de no me sale en castellano me sale closet os lo podéis creer como sale en inglés cuando no tengo ni idea de inglés de tanto ir a las youtubers el closet el vestidor el vestidor bueno hay suficiente espacio que tienen una silla y con una puerta corredera muy bien por tema espacio el baño este es el único baño que no tiene a ventanita al exterior cagadita que tienen en el el extractor bueno el extractor el sí lo de que se vayan los olores la bañera y un lavabo de dos senos bueno está bien le falta la ventanita y le falta pero bueno súper amplio nos vamos a otro de los dormitorios a mí particularmente aquí tanto escalón en tan espacio tan reducido el rellano este tendría que ser como más grande que pudieras poner un algo y luego encontrarte los escaloncitos y acaso pero bueno está así vale aquí te encuentras como otro mini distribuidor porque aquí nos vamos a otro dormitorio también súper amplio es que con estos techos tan altos la sensación de amplitud es muy grande más escaloncitos y aquí la tenemos la pared de mares vale estas ventanas son como un pelín más grandes no aquí arriba bueno se agradece bueno aquí mira todo el rollo que se ha metido antes de la zona de vestidor aquí no se cumple aquí sí está directamente aquí bueno otro baño súper grande con bañera doble seno incluso más grande que el anterior ventanita y bidet ostras yo me quedaría este dormitorio si ay pero es que que difícil si imaginaos venís a vivir a esta casa vale en qué dormitorio os iríais ostras que difícil porque como dormitorio es más chulo ese pero es que el baño este tiene ventana y es más amplio dejadmelo en comentarios a ver que duda más grande es que claro tenéis que imaginar que yo me estoy imaginando como que si viniera aquí o sea yo ya que vengo lo hago completo aquí hay otro es que son inmensas las habitaciones la pared las ventanitas y veis como aquí sí que vuelve a hacer la zonita de vestidor me gusta mucho eso que lo tenga como está dentro del mismo espacio pero con su con su zona me gusta mucho la ventanita otra silla y otro baño este sí que no me lo quedaría este dormitorio porque sí que ya se ve más pequeñito y bueno y tiene ducha no lo mejor es tiene menos encanto que los otros dos este lo dejaríamos para Martina pobrecita o para no sé no se quedaría con cuatro habitaciones y esta esta también es muy grande tiene mucha luz porque tiene tres ventanas en vez de dos como las anteriores la pared de marés y bueno aquí la zona de de vestidor no está separada hasta aquí así que bueno y el baño pues bueno con ducha también y un poquito más normal bueno pues esto es la casa no sé cosa parecida pero sí ya está las cuatro habitaciones de aquí y todo lo de abajo pues nada chicos lo dejamos aquí no sé que bueno yo estoy súper contenta de poder haber hecho este tour porque ya os digo no venía eso ni de broma venía a acompañar a Estelo y me he llevado a un house tour gracias a Lorenzo que es un santo así que nada despido el vídeo aquí ¿no? encontraré un mejor sitio para despedir un vídeo no me ha encantado la casa y espero que a vosotros también nos vemos sin comentarios súper pronto un beso chicos chau chau ¡Gracias!